Bienvenidos a Desusos Show. En esta maravillosa ciudad, muchas gracias, un aplauso para ellos, porque estamos en Bogo, ¿dónde está la gente de Bogotá? Con ese voy a la fija, ¿dónde está la gente de la costa? Hay gente, ay niña, ¿por qué? ¡Ira! ¡Ira! Bienvenidos entonces a este programa. La invitada de hoy es, rinde, rinde, esa muchacha rinde, es bonita, inteligente, transbajadora, mamá, periodista, trabajadora, cantante, de todos, una mujer muy completa. Con ustedes, recibamos con la historia, como que, uh, no, una historia ahorita. Con ustedes, Vicky Dásvila. Hola. Hola, hola. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, una dama a usted, yo ojalá y espero ser el caballero. Eso espero. Que usted se merece, para estar a su astura, una mujer tan elegante, esa sofisticada. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí esta noche. Gracias. Muy bonita. Yo también estoy muy contento que usted también se sienta contenta por estar conmigo aquí y de manera contenta, o sea, todos nos contentamos todos. Y estamos felices. Sí, estamos felices. Sí, estamos felices. Perfecto. ¿Quién está contento que ella haya venido? Sí. ¡Mira qué lujo! Sí, divino. Sí. Control, control, muchacho. Bienvenida, doña Vistoria Eugenia Dávila Hoyos. Sí. ¿Tú me vas a decir Vicky Masecas? Por favor. ¿O Vistoria Eugenia? No, Vicky. ¿Eugenia no? No. ¿Descartaba Eugenia? Por favor. Yo que tenía un montón de cosas para hacer con Eugenia ahorita. Entonces, de aquí vamos a la pregunta del director porque todo era con Eugenia. No me entiendes. No, es genia, genia. Le diríamos genia, pero no. Vicky. ¿Vicky? Una pregunta así con los amigos. ¿Qué más? Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Vengo justamente del noticiero, de presentar el noticiero de televisión y mañana muy temprano voy a estar en la FM. Entonces, esto es, pero Jesús, entonces démosle rápido para no traerlo, chala. Sí, para que no, para que no se me sufra mucho. Vamos a hacer, hablando de la felicidad, ¿cuál es el recuerdo más feliz que usted tiene de su infancia, cuando usted era chisquita? Yo creo que la Navidad. ¿La Navidad? Sí. ¿Vivía en Tolaíte? En Buga, vivíamos en Buga. Ah, qué bueno. Y yo tenía un grupo con mis primos y cantábamos las novenas en la Basílica del Señor de los Milagros y era emocionante y lindo estar ahí en las novenas. Si sabes una cosa, recuerdo que ensayábamos para poder cantar en la misa y éramos felices esperando que se acabara el ensayo para comer del pan de los curitas. ¡Ah, sí! Es que, ¡uh! Es que... Eso, eso bañado con vino de consagrar, ¡ah! Y gratis, ¿sabes, María? Sí, sí. Rico. Ese es un lindo recuerdo. En Buga, en Buga, Buga, que para los que no saben, Buga queda, usted está parado donde usted esté, ¿cierto? Usted pregunta dónde queda Buga y depende, le pueden decir que para allá o para allá, dependiendo, pues, ¿cierto? Pero lo ubican, pero lo ubican, ¿cierto? Eh, Buga es... Allá está el Señor de los Milagros. Está el Señor de los Milagros, sí. ¿Cuál ha sido un milagro, el milagro más importante que tú has tenido? Esa es una pregunta temática. Sí. ¿Tiene como enlace milagros con el milagro? La verdad, creo que muchos diariamente... Ay, pero es que me pongo, pues, aquí de pronto aburrida, pero la verdad, sí. No, tranquila, ¿usted cómo va a ser aburrida? No, nada. No, yo creo que... Estoy con esos ojos, ¿sabes, María? La madre más animada. No, me morí. Ajá. No, la verdad, hace poquito me operaron de una apendicitis y me dio una peritonitis. Hace apenas un mes. Espere, espere. Apendicitis... Pero sin Eugenia. Y tonitis. Sí. Todo lo que es atonitis es grave. Sí. Si a mí todo lo que es atonitis es, ¡corra, ponde el médico! Me dio... Me dio... Me dio... Me dio... Me dio... Y cuando entré a la sala de cirugía, bueno, yo rezaba y de todo, ¿no? Me encomendé al Señor de los Milagros y demás. Siempre está conmigo. Saliste perfecto. Claro, uno, sí, sí. Ajá, ajá. Pues yo... Yo estoy a tu caco. El milagro mío es ver al Atlético de Chupameste Penco ser campeón de la Champions. Ajá, ajá. Pero ese sí no se te va a cumplir. Ajá. Ajá. Listo, listo. Entonces tengo sueñitis, sueñitis. Ajá, ajá. Sueñitis. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Listo, no, tranquilo. Descartado el... El... El sueño mío, no me preocupe. Ajá. Vamos a entrar a otra pregunta. Bonita, pero sincera. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. 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 ¿Qué hacían así marchar y todo? Sí, nos llevaban a misa además, fijo, cada semana. A ver, ¿dónde está la muchacha de Ávila? ¿Así? Sí, estudié en el batallón Pichincha, en Cali. Allí hice primero, segundo y tercero de primaria. Pero de eso no me quedó mucho. Ajá, ajá. Sí, yo también he hecho primero, segundo y tercero y tampoco me quedó mucho. Ajá, ajá. Tampoco me quedó mucho. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Claro, la gente reía por la falta de educación de uno. Ustedes lindos, ¿no? Ajá. Yo acabo de decir que soy maleducado y usted... Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. No, no, pero sí me debió haber quedado algo. Eh, tu primer... Demuéstramelo, por favor. ¿Qué? Ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Vení un momentico. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ay, chiguiro bendito. Tú que eres tan bonito que esta muchacha que estudió en un colegio militar, me ponga firme. Ajá, 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 ajá. Pues firme en el común ejército. Pues así como militar. Eh... ¿Sirvió? ¡Uf! ¡Uf! No mucho, pero hay más. Entonces tú, eh, naciste, creciste. ¿Y cómo es eso de lo del gruspo? ¿Tenías un gruspo? Sí, el trío Luis A. Calvo y Victoria Eugenia Darío. A ver, un momentico. Ay, un momentico que esos grupos con razón. Pelecho. Con razón. ¿Y cuántos Grammys tenemos con él? Después te digo. Ajá, bueno. ¿Pero se llama cómo? Luis A. Calvo. Luis? A. Calvo. ¿Y por qué? Pues por el maestro Luis A. Calvo. ¿Se acuerda? Agua de Dios y todo. Ah, pero ustedes le pusieron en honor al... Sí. ¿Por qué no? Vicky, Vicky y sus amigos... Para que la gente digan, ¡Vicky, que grupo tan bueno! Sí, Vicky, que grupo tan genial. Y hay una cosa que me constaron que tú presentaste, es que el Senado hoy. Sí. ¿Y era lo mismo que el Senado hoy o el Senado ayer? El de ayer, sí. Sí. Pero hablando en serio, sí, fue el primer programa que presenté en el 98. ¿Qué? Sí. Ayer, ¿eso fue? Ayer. Pues, ahorita, ahorita. ¿Eh? En el 98, sí. ¿Y cuánto te pagaron ahí? Nada. ¡Nada! Al principio, nada. Ay, tan rico, tan bueno. De eso está. Yo trabajo en el Senado, ay, ¿si cuánto te pagan? No, pues esperemos que me paguen mañana. ¿Qué Senado es hoy? Pero después me empezaron a pagar. Ah, después. ¿Al año? ¿Al año? ¿Trabajaste un año y es que eras practicante o qué? O ya. No, no era practicante. Pues, empecé a estudiar y a trabajar allí. Y bueno, me dieron la oportunidad y había que aprovecharla. ¿Usted hace comunicación social? Sí. Sí. En la Autónoma de Occidente, en Cali. Ah, qué bueno, ¿eh? En la Autónoma. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que usted estudió todo eso y fue profesora de religión. Sí. ¿Religión? Sí. ¿Cómo fue así? Yo nunca la he visto usted como diciendo, bueno, muchachos, a ver, vamos todos, ¿qué es el deuteronomio? No, 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 sí fui profesora de religión, porque me tocó. Ah. Me pagaban 20 mil pesos mensuales por las clases, quincenales. ¿20 mil? Y con eso ayudaba. O sea, te ha ido mal con los sueldos, entonces, por lo que veo, los sueldos no son lo tuyo, pues. No, nada, para nada. Hasta ahora, hasta ahora. Hasta hoy. Hasta ahora que en esta maravillosa empresa todo ha sido genial. Gracias, Fernando Gaitán, te amo. Gracias, Dios lo bendiga. Sin ánimo el Lambert, no, muchas gracias. Hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora. Sí, sin Lambert, pues, que es muy feo. Pero ¿sabe una cosa? Que después en esas clases de religión empecé a enseñar comportamiento y salud. Muy acorde. Sí, sí. Una cosa con la otra. Sí, muy comportable. ¿Y en religión? ¿Ustedes estudian religión? A ver, ¿cuáles son los libros del Pentateuco? ¿Cuáles son? A mí no me vaya a preguntar. Ah, no, muchachos. Ustedes... Tú sí lo sabes, fuiste profesora. ¿Cuáles son? No me preguntes. Ah, bueno, listo. Listo, editemos esta pregunta. Sí, por favor, esa para Eugenia. Ah, sí para... Sí, Eugenia sí tiene cara de que se sabe todo eso. O Socorro o Gilma, son nombres de profesoras. Eugenia, Socorro o Gilma. O sea, en serio, no le... Eugenia... ¿Quién era aquí todavía una profesora? Eugenia o Socorro o Gilma. Le daste la mano. Listo. Tres, con cuatro libré, ya, sí. Y siempre era la señorita Gilma. Ah, la señorita Gilma. Sí. La señorita Eugenia. Sí. La señorita Socorro. Exacto. Ahí me enseñó, Sorrita. Era la... Sorrita que era Rita y era... Ah, ustedes también. Y Raimunda también me enseñó, pero esa me enseñó poco, poco. Y... Vení... Ustedes han sido muy polifacésticas, eso de ser profesora y esa cosa docente. Y en este momento no enseñás comunicación, ¿no te gustaría? ¿O con qué tiempo? No, no hay tiempo. No, no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Cómo es el predestruo? ¿Su día sí que se levanta por la mañana? A ver... ¿Cuatro de la mañana? Sí. ¡Ah! Levantamos, sí. ¡Cuatro de la mañana! Cuatro. Ay, pero usted tan bonita y tan madrugadora. Sí. ¡Cuatro de la mañana! Luego me voy a la emisora, a la FM. Hago programa al aire hasta las 10. Ahí empiezo a hacer todas las cosas que corresponden. Bueno, todo lo administrativo, las notas, las notas, y arreglar el noticiero del mediodía. Y luego voy a la casa, veo al bebé, a Salomón, y luego a Simón, que llega del colegio más tarde. Ah, no, pero usted sí que edita el suyo mío. Y luego nos vamos a televisión, la cosa política, el noticiero, la otra cosa política. ¿Y sigue moviéndose la cosa política? Toca. ¡Ay, ay! ¡No me maten lo guasibisqui! ¡No me maten lo guasibisqui! ¡No me maten lo guasibisqui! ¡Que usted ya está comprometida! ¡Ay, qué tal! Y yo, estás bien, y uno no sabe que nos armen el chisme, porque no me coqueté, no me coqueté. Yo una vez le digo que puede saber mucho religión y todo, pero... Pero tampoco. Pero tampoco, sí, sí. Porque yo no me he leído en la Biblia Sodoma y Gomorra y... Y, entonces, volviendo a una cosa que me llamó la atención. Enfesmera. Usted ha sido... ¿Qué dice? Que ponía inyecciones. Es que ella pone inyecciones. Dígale que le pongo una inyección. No me maten, no la va a poner a poner inyección. Fui enfermera muy poco tiempo. Enfermera empírica, eso sí, y responsable, además. ¿Empírica? Sí. No te voy a contar cuánto tiempo, pero sí te cuento cómo fue el fin de esa carrera que nunca empecé, en realidad, formalmente. ¡Mira! Mi mamá tenía una droguería. Inyecciones. Y yo se la puse. Entonces, me acordé. Uno parte la nalga en cuatro cuadrantes. Vamos a hacer dibujito. Uno parte la nalga en cuatro cuadrantes. Sí. Que después no diga que este programa no es educativo. ¿Cuál doctor SOS? Aquí tenemos... Bienvenidos a cómo aplicar una inyección. Sí. Con Vicky. ¿Usted parte la nalga en cuatro cuadrantes? Sí. ¿En cuatro partes su nalga? ¿Ah? En cuatro partes parte la nalga, ¿cierto? Sí, está partida en cuatro cuadrantes. Y pone la inyección en el cuadrante superior que queda afuera. Ahí hay que poner la inyección. Entonces, tenemos cuatro cuadrantes, supongamos que esto está así. Sí. Y esto es una nalga de papel. A los que no saben que tenemos una nalga de papel. Este es... Y lo ponen en esta. Sí. ¿Esto aquí es risbita? Sí, esa es la nalga derecha. Sí, esta es la... A ver... Bueno, póngalo aquí. Porque si es la izquierda, es en el otro lado. Bueno, no entendí. No entendí. Bueno... Póngala aquí. Y si no es aquí, pues póngala aquí, ya. Y queda doble curado. Y si coge a un ratito, dágale que eso sede como en los zapatos. Eso, dígale también. Eso fue mi última inyección. Pero bien. Se hizo un giste y todo. Y a los ocho días volvió la prima y me decía, me paga la pierna. ¡Ay, madre, me paga! ¡Me paga la pierna! Y yo con 16 años, ahí me frustró. ¿De dónde sacar plática para pagar pierna? Sí. Nada que ver. Mira, de hecho yo le pago con esta pata que tengo. Tipo yucón. Pero estudiaste... Hablando de ese... ¿Estudiaste ingeniería industrial? Sí. Un año. ¿Por qué? ¿Por qué estudian cuasi así, le gastan plata a los papás ahí? ¿Sabe por qué? Porque a veces le dicen a uno, ¡ay, la niña cómo es de buenas matemáticas! ¡Ay, qué bueno ingeniería! Y me metí a estudiar esa ingeniería industrial en la Universidad del Valle y nada, era frustrada. Yo quería ser, era periodista. Siempre había querido ser periodista. Que es que los periodistas se mueren de hambre, que no sé qué. No veas que no. Al final, al final me cambié. Un tío me siguió como la onda y me cambié. Y gracias a Dios, sí. Dale, mija, que eso le va a funcionar, ¿oís? Sí, sí. El tío Alberto. Un saludo pa'l tío Alberto. Entonces usted ya va y le ponen la inyección. Y de ahí, entonces, ¿cómo fue la llegada aquí hasta Bogotá? No, un día me llamaron a hacer una, como una colaboración en TV Hoy. Ah, otra vez gratis. Otra vez gratis. No, no, pero ustedes la tienen esperoporecita. Lo que hay que saber es aprovechar las cosas así sean gratis. Ah, bueno, sí, sí. Sí. Y yo la hice y ahí me llamaron al otro día que querían que fuera presentadora. A cobrar. Sí, eso. Es que empecemos a cobrar que toda la vida que te he leído no has cobrado nada. Aplicó una inyección, mal. No le hubiera pagado nada. Salía de ver con la inyección. Salía de ver. Entonces usted llegó aquí a Bogotá y qué verdad que te dio muy duro la llegada aquí a Bogotá que en el avión, que llorabas, que eso era muy contento. Sí, sí, se me rompió la maleta en el avión. Qué pecadito. Sí. No le pagaban. Una prima cobrándole una pierna. Y se te rompe la maleta. Sí. Y yo andaba con las foticos de mis hermanitos y de mi mamá. Y las miraba y tal, y lloraba y todo. Y mi mamá me decía, no se puede devolver. Ah, te querían allá, pues, felices, pues. Ya alquilamos la pieza suya. Ni se dejó. Amada, pero espere un momentico. Vaya firmando ahí, señor, el contrato. Sí, no, no, pero te estaba motivando, te estaba motivando. Sí, 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 para que me quedara. Que sabías, pues, que tú ibas a funcionar. Hay una cosa, en que hablemos de periodísticos. Sí. Yo que soy como periodista, pues, estoy estudiando eso. O sea, que estudia, porque me he toscado de manera así como empízica. ¿Cierto? Que estoy formando Chupeteve. Chupeteve, que es el canal. Es el canal Chupame Este Penco Televisión. ¿Cierto? Televisión News. News es como ponerle el estatus. Entonces, ahí nosotros tenemos el canal, yo como alcalde. ¿Cierto? De Chupame Este Penco y todo. Y uno ve que las noticias las presentan, por ejemplo, en Estados Unidos, por allá, sin conmoverse. Nada. O sea, esa gente que, hola, ¿cómo estás? Acabo de pasar un acontecimiento importante. Voló yo no sé qué. Y así, sin nada. Y aquí, por ejemplo, hay un poquito más de intención con la noticia de sensibilidad. ¿Cómo manejan ustedes esa parte? Para que no se pierda que se vuelva objetivo y que yo no sé qué. No, yo creo que cada uno tiene su estilo, primero que todo. Y segundo, uno no se puede... Eso de la objetividad periodística, que uno no tiene nada que ver con la noticia. Eso es mentira. Claro. Cuando uno ve... Cuando uno sabe que le están pegando al perrito, uno dice, pero por Dios. Sí. Uno ve un niño secuestrado hablando en serio. O ve una noticia bombas y demás, terrorismo, y uno ahí sabe que no puede estar alejado de la noticia, hombre. A cualquiera... Uno siente. Sí. Unos claros. Sí. Eso le digo yo a la gente, unos siete, ¿no? Sí. Que como una cara, como... Un manisquí ahí. Hola, bienvenido. No, no. Hay que... Hay que desistir. Porque nosotros en Chupame Este Pingo estamos educando en esa formación. Entonces te pregunto a ti, ¿qué debe tener un buen periodista para ser buen periodista y no ser mal periodista? Porque si no, no le iría buen como buen periodista. Yo creo que para ser un buen periodista... Ay, lo anoto. Dígame, dígame. Bueno. Yo se le pago, tranquila. Dígame eso que... Sí. Una cosa le doy. No, hay que... Hay que ser bien intencionado. Bien intencionado. Hay que decir la verdad. Intencionado. Decir la verdad. Sí. Listo. Buenas, bienvenidas. Y ser disciplinado. Disciplinado. Sí, juicioso. Tener una vida muy juiciosa. Juicioso. O sea, nada de espeluque ni nada de esto. No. Ya se va a retirar. No, no. Pues... Haré cuenta hasta que me pillen. Como Armstrong. No, pero bien estacionado. Bien estacionado de decir la verdad. Eso me gustó. Hay que decir la verdad. Hay que ser sincero con la gente. Aquí han venido mucha gente. Yo les digo, ay María, por Dios, Jesús sacramentado. ¿Cierto? Yo les digo, la gente en la cara, toda la cosa. Aquí vino Don Navarro Gold. Yo le digo, Don Navarro, como habla de bonito. Yo soy muy sincero. Y eso, entonces, y disciplinado. Hay una cosa de periodismo que es muy importante, que es vocalizar y hablar bien. Sí. ¿Cierto? Jessica Joyemi a mí me envió estos trabalenguas, unos trabalenguas, que es que para dinamizar la relación de nosotros, que es que tienen un mensaje escondido que dice que yo no sé cuál será, pero usted me va a ayudar. ¿Me puede ayudar? Sí. ¿Por qué? O sea, leyendo esto, entonces yo, ¿cuál es el mensaje que me tiene Jessica Joyemi? Y vocalizar, porque es que ustedes no saben, en radio y en televisión no tienen que vocalizar muy bien para que la gente entiende y los ponen a hacer uno con el lapicito. Sí, con el lapicito. Eso le iba a decir. Sí. No hay lapicito en este momento, pero... Véanlo ahí. Métenselo. Visqui, visqui. Ah. Me lo voy a meter. Sí. Solo porque tú lo quieres. ¿Cierto? Sí, vamos. A ver. Entonces, lee usted primero y yo leo los otros con el lápiz. A ver. Listo. El primero. El primero. Tengo un tío cajonero que hace cajas y calajas y cajitas y cajones y al tirar del los cordones salen cajas y calajas y cajitas y cajones. Bien. ¿Qué me querrá decir Jessica Joyemi con eso? Bueno, ¿y el otro? Con un cuchillo de acero te descorazonaré. El que te descorazona, descorazonador será. Ah, hay alguna cosa rara. Sí. Vamos ahí, este es el último. Es que... Espera con el lápiz. Listo. Es que está muy grande. ¿Qué, qué? Que le pique, por dios. Está muy... No, 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 no. Ese lápiz está muy grande. Ah, es que si yo está, yo no está. Me va a tocar llamar al chico, pero a mí. Lápido. Sí, pues a mí vos tú. Pues la grasa, aquí está. El que lo entendió, lo entendió. Sí. Nada más, es la que dice. Nada más, es que me mandó a decir que Suso se toma su sopa, se toma su sobrao que dejó otro querer, que le quita su sostén y su susodicha mujer. Y se pone su sombrero y se sienta en su sofá y Suso que está en desuso ni cuenta se dará. ¿Hay algo, sí o qué? Esta tiene algún guardado pues, pero yo sí te digo. Venga, vamos a salir a corte, yo llamo a Jessy Ska, para que me explique lo de la inyección y esas cositas que ha dicho. Y a que me diga, para llamar a Jessica, que ya vengo a ver lo del trabalenguas que es la cosa. Ya regresamos, aquí en Desusas. ¡Choy! Esta la tinta. ¡Los vidas! ¡Has de sus o a los vidas! ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. ¿Estamos contentos? Sí, sí. ¡Muchas gracias! ¿Cómo vamos? Sí, sí. todo lo mismo estamos aquí con la maravillosa compañía de una mujer muy hermosa muy inteligente con mucho carisma y unos ojos espetaculares llamada visky eugenia no me tiran o no la verdad de que eugenia lo sacamos los dos pero debería retomarlo y pero no aquí cada cual retoma donde quiera retomar tú además hablemos de de la faz de la familia tú además de presentar pues las noticias y la fm y todas las cosas alisa antes de que salga el sol yo también madrugo mucho yo soy el que despierta el gallo para que cante y yo me levanto así y yo están borrando podemos volvernos vecinos y qué clase de vecinos pues para que tú despiertes el gallo para que cante y yo me despierto vamos a continuar que eso de la despertada de yo no sé quién editen eso a qué horas tenés tu papá tu chiquito porque estás como corriendo y toda la cosa y no dormís entonces como que te pones pijama por la tarde por la noche con la ropa sí sí en una época me ponía pijama bajo las cortinas al mediodía y al mediodía al mediodía a dormir pero desde que nació salomón pues ya es más difícil ya toca llegar a chocholear a salomón a qué chocholear chocholear esperate a ver qué está esta sí pues en la raíz no me la encuentran hombre chocholear y chocholear es pues como a consentir no me gustó me gustó que es lo más que tú que es una madre lo más cospliscado de ser más más No poder estar presente las 24 horas físicamente hablando Pero yo sí soy mamá de 24 horas Sí, yo sé que yo soy una buena mamá Y es difícil, pues, todos los peligros que hay en la calle Y tanta cosa que hay hoy en día Uno siempre piensa que ojalá el hijo de uno coja los caminos correctos Que coja el camino del bien, que peleche Sí, sí, para el chocholeado Ay, eso sí me gustó, me gustó Pero es que porque todas las... Por ejemplo, mi mamá es de chiquita, ella me veía, ella sabía mi destino Ella decía, este va a ser, este va a ser un galán Este va desde una ser símbolo sexual de Colombia Sí, no estaba nada equivocado No estaba nada equivocado No Miren, ahorita, ¿quién fue la...? Tú, desesperada por darme un beso, ¿cierto? Mírala, es que sí, ay, ay, rico ¿Cómo? 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 ¡Ay! Control, muchacha, control Ahorita que salga, gracias a Dios, se está lloviendo para que le caiga agüita Para que... Pero me dejan los datos Para mí lo más difícil de ser mamá es el parto Eso, pues yo digo que yo soy muy gallina O sea, yo los hombres somos muy gallina Eso, nosotros nos lloramos por unos cálculos de la vesícula Y sufrimos por eso Pero es que ese parto de la mujer es... Y sufre, ustedes tienen mucho sufrimiento Y les da esto, ¿cómo se llama? Los 50 años, que les da mucho calor Pero yo todavía no estoy en eso No, 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 estoy hablando de las mujeres en la... Usted le falta 40 años Gracias ¿Cómo la idea? ¡Ay, ay! ¡Ay, viva RCN! Hablando de los chisquitos ¿Usted me podría asesorar? Porque es que mi chisquito es Suso Junior Estuvo inocente Y yo quiero aprender Porque los hombres tenemos que colaborar con la labor más terna ¿Cierto? Que dicen que son de las madres... A veces usted me enseña a ponerle un pañal al chisquito ¿Cierto? ¿Va a poner pañal? Sí, claro Venga ¿Sabes que tenemos que...? A ver Tenemos Tenemos que aprender de José, mi esposo Sabe perfectamente ponerle el pañal al chiquito Teníamos que mencionar a José Bueno, un saludo para suertudo José Que muy querido, que don José, que muy bien Bueno, entonces, este es un best-best ¿Quién es uno? ¿Quién es uno que lo quiere? Espere, ¿cómo es que dicen? Chocholear es la cosa Sí, chocholear ¿Quién quiere chocholear? ¿Quién quiere chocholear? Mire cómo nos vemos de bien Oiga esto, mire Que nos tomen una foto así María y José Exacto Y el chiquito Apenas es para la novena de Navidad Sí, pero bueno Vamos a poner ¿Quién quiere chocholear? Entonces abre uno aquí y dice Ay, cómo chocholeo de bastante Entonces, bueno, para los que no saben Bueno, este es un best-best Es de mentira Es de mentira Pues no pasa nada Así que no hay que demostrar No, pero Pasito No, no, pero es para que la gente sepa Porque no le falta el defensor del televidente Que sucio, cogió un niño allá Que le volvió chiscuca Sí, nos ha pasado Sí Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, esto rapidito Se le quita esto Está sucio Se le levantan las patitas Aquí un poquito Pero ¿con qué limpiamos la colita? ¿Con qué limpiamos? Con este cosito Con ese mismo, sí Listo, aquí Entonces uno busca Hay una cosa Buscar con qué limpia la cosita El pañito húmedo Que llaman Pañito húmedo Sí Y le vamos a poner de cuáles ¿De tela o de estos? Pues va a tocar de estos Porque yo no veo gancho Sí Ah, una recomendación No pongan el niño boca abajo Se puede ahogar No ha de faltar No ha de faltar Y hace la... No, pero es ese ¿Es en serio? Hemos visto cosas Casas ya han visto Bueno Y la colita acá Eso subimos, ¿as qué? Mire, mire la parte que va Hacia atrás La de las cositas La parte que va hacia atrás La de los cositos La de los cositos Va hacia atrás, listo Listo Se levanta la colita Súper técnico, súper técnico eso Este bracito Se lo voy a arrancar Mira, el niño está malo Del de aquí Traquea, traquea Viste que el niño Tiene que echarle Aceitico en este bracito Oye como traquea Ah, para el niño Bueno, entonces Tiene tendinitis Tiene tendinitis Soltamos el pegante Soltamos el pegante Así Sí, aquí No es bueno el pegante, muchachos No es bueno el pegante Dejen el pegante Ya Ya, listo Ya Ah, pero Bájale los bracitos Ah, bajémosle Es que los bracitos Le traquean mucho A ver, que niño ¿Uno quiere chocholear? Donde nos vea El doctor Perna El pediatra de mis hijos Imagínese Va a pensar que yo hago lo mismo No, no, no Pero les pecamos bien, no Le limpia a usted Los pañitos Y ese Y ese talco No hay que echarle Echarle talco a los niños Ah, venga pues Le echemosle talco a eso No, no hay que echarle talco Ah, no No Y el tetero, mire Ah, está lindo Que niño Chulo, que niño ¿Sabes cómo es? Prueba el tetero Prueba el tetero Prueba así Si está muy caliente Y dice Ya está a punto ¿Cierto? Que sí Sí Así es que ya sé Ya aprendí Un aplauso para ella Gracias Muy buena mamá Espectacular Gracias Eso me gusta Y hay que educar a la gente Cuiden mucho a sus hijos Ay, sí Si los tienen Hay que cuidarlos Y sobre todo Quererlos Adorarlos ¿Cómo? Quererlos y adorarlos Quererlos y adorarlos Eso es muy importante Hay que quererlos chisquitos Si uno los tiene Ellos son la responsabilidad de uno Porque uno lo está entregando a la sociedad Eso no es cualquier cosa Uno no puede nacer, crecer, se reproduce y se abre No Uno nace, crecer, se reproduce y responde Sí Así es Tiene que ser Así soy yo Yo los hijos míos los reconozco Yo los veo de lejos Y digo Ese es hijo mío Ese es hijo mío también Doña Visky Señor Vamos para una sesión Que se yasma ¿Qué tanto sabes De lo que haces? Dice así Pasivo es A Una persona muy quieta Ay, qué tipo tan pasivo B Lo primero que preguntan Los chicos de ambiente C Lo que los contadores El que lo entendió Lo entendió Lo que los contadores dicen Que la empresa tiene Pero que nadie sabe dónde D Término de televisión Que sirve como transición A un plasmo ¿A qué? A un plasmo Pues plasmo A un plasmo, sí No, dejémoslo en la A Dejémoslo en la A Listo A, una persona muy quieta Sí, es pasivo Sí Listo La otra pregunta Ojo Cascumen, cascumen Sí ¿Qué es un extra? A Prefijo de extraterrestre o estrasmo B Un personaje que aparece al fondo De la escena A veces como si fuera un sordo mudo ¿Usted no ha pensado? Sí Primo mío Tan de malas Que lo contraté A una película 3X Le tocó extra Qué buena es viento Ay, vamos a ver Todos al lado Sí Conjugación Es Del verbo Entrar En su soñol Extra, extra, extra Eso De Una noticia de última hora Fuera de la admisión habitual Esa Esa Bien Perfecto Un aplauso para ella Y vamos con la pregunta Del director Ay, director Es la dura Esa es la pregunta intelectual Pero no me pongan nervioso Tranquila No se pongan nervioso Bueno Ay Si el mar fuera leche Y el arena arroz Qué rico arroz con leche Que haríamos los dos Dice así Corriendo el velo Corriendo el velo De la gésnesis Postmodernista Y siguiendo el viento Que sopla Por las vertientes Ramificadas De las raíces Profundas Del ámbito Conocistivo central Del ser intelectual En busca de la veracidad Por encima de la inmediatez Cabe preguntar Que te gusta el periodismo Me encanta Bravo Ya se acabó Ya Ya esto es Esto es una cosa rápida Rápida Y por qué se entretenida Muchas gracias por estar aquí No, muchas gracias Por haberme invitado Y sobre todo A toda esta gente linda Que está esta noche Aquí con nosotros Muchas gracias Muchas gracias a ellos ¡Arriba Bogotá! Eso Gracias a usted Por haber venido Muy bonita Muy inteligente Aprendí mucho Yo también Tan bonito Y venga ¿Y usted hace cuánto no canta? Uy Tiempo Y no me puede regalar Una serenática así chisquitica Pero Suso Con todo mi cariño Esa es la que tú Siempre Entonces Vamos a recibirla a usted Pero tú también cantas ¿No? Sí ¿Qué vamos a cantar? Cantemos Una canción de Lenita Vargas Hágale pues Sí Entonces Aquí acá estamos Pero me toca pararme y todo ¿Cómo? ¿Qué es ahí? Entonces con ustedes Aquí la tenemos Con ustedes La maravillosa voz La espectacular Eugesnia No, no No Vicky Dasvila Me toca cantársela a ustedes Suso No, pues no me vaya a dedicar eso a mí Yo me hago de cuenta que es para otro Bueno Vean Pocos lo conocen Como lo conozco Lo conozco yo Pocos han probado Esa hiela amarga Que hay en su interior Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor De mis desengaños todos estos años es testigo Dios Usted es un mal hombre sin nombre Señor Usted es un canalla que abandona sin razón Es el fiel prototipo del sinismo y del rencor Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor Usted es un mal hombre sin nombre Señor Es un cruel egoísta Masoquista Es un traidor Usted se siente ufano Destrozando una ilusión Es ese vil payaso que rompió en pedazos a mi corazón Bravo Dios la bendiga Muchas gracias Suso Muchas gracias Ya nos despedimos Muchas gracias Siga, siga Siga, siga si quiere Tranquila que esto se fue despecho Siga, siga yo Jamie con el trabalenguas me dejó más trabajo con eso Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor De mis desengaños todos estos años es testigo Dios Usted es un mal hombre sin nombre Señor Usted es un canalla que abandona sin razón Es el fiel prototipo del sinismo y del rencor Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor Usted es un mal hombre sin nombre Señor Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor Sí, sí, yo culpa Es malo y caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso Y lo peor Señor es que así lo amo yo Eso, Marco Visky Muchas gracias Gracias, gracias Hola Tantiga, nos vemos ¡Bravo!